¿Qué tal comunidad universitaria? A gusto saludarles. Nos encontramos justamente elevando este punto de información a través de esta transmisión en vivo y en directo para contarles buenas noticias a través de nuestras plataformas oficiales y es que continúan los trabajos de mejoramiento de vías internas en nuestro campus universitario, con trabajos de pavimentación con carpeta asfáltica. Para esta información me va a acompañar el ingeniero Fabricio Macías, el gerente de la empresa pública de nuestra institución. Ingeniero, bienvenido a los medios oficiales. Nos puede contar detalles de los trabajos que se están realizando al interno de nuestro campo de Los Ángeles. Sí, buen día, estimado Ricardo. Buen día, comunidad universitaria. Bueno, es un gusto para mí estar supervisando estos trabajos, trabajos de, como tú lo mencionaste, un trabajo de la colocación de la carpeta asfáltica de 2 pulgadas, revisando, supervisando la temperatura del asfalto, también revisando si los polímeros son los adecuados que tenga el asfalto y también la granulometría que viene, la mezcla asfáltica. Es importante revisar todos estos datos para que la carpeta asfáltica que va a ser colocada tenga todas las condiciones para los procesos de pavimentación. ¿A qué etapa obedece este trabajo? Porque hace un tiempo atrás le contamos también a la comunidad universitaria que en las vías internas, en la parte de abajo, también ya se realizaron este tipo de trabajo. Pero ya acá estamos llegando a la parte final, ¿no? Ya, estamos llegando a la parte final, tenemos aproximadamente 14.680 metros cuadrados en lo que es colocación de pavimento flexible, que es el que estamos utilizando, y también para brindarle también un mejor acceso y una calidad en el tema de la movilidad que puede brindar la universidad. Una movilidad vehicular y una movilidad peatonal. También nosotros nos faltaría ejecutar la última parte, que sería la señal ético horizontal, en donde van a estar los pasos cebras, e indicar lo que serían líneas logarítmicas que se ponen ante la falsa cebra, y también las líneas de división, las líneas de división principal y las líneas de división paralelas dentro de los extremos de la calzada. Correcto. Estas actividades, sin duda alguna, impulsadas, ¿no?, a través de nuestra máxima autoridad, la doctora Blanca Soledad Indaco Chanchoso. ¿Algún mensaje que quiera emitirle usted a la comunidad universitaria, ingeniero Fabricio, y sobre todo a aquellos estudiantes que, bueno, en estos días también transitan por acá, porque justamente nos encontramos detrás de la Facultad de Ciencias Económicas y al frente de la carrera agropecuaria también. ¿Algún mensaje que quiera emitir usted en la parte final? Bueno, indicar también que dentro de las expectativas y también dentro de las decisiones de nuestras autoridades, como es la doctora Blanca Indacochea y el señor vicerector, el doctor Cristian Cañarte, tienen planificado este tipo de obras y mejorar así con este tipo de obras, como te mencionaba anteriormente, el tema de la movilidad, el tema de organizar un poco el tráfico vehicular dentro de la institución. Y ellos, de lo que tengo conocimiento, tienen planificado realizar más obras para el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de infraestructura dentro de aquí del campus y también que esto contribuye también el desarrollo académico de excelencia, como es el lema que tienen nuestras autoridades. ¿Y en la parte final cuántos días va a durar el tema de la obra en esta parte? Bueno, como te has dado cuenta, hemos empezado muy de mañana. Esperemos que hoy día podemos terminar todo lo que es la pavimentación, porque sí es un malestar para los docentes, para los estudiantes, para el personal administrativo que tengan que transitar cuando está colocada la imprimación o cuando está colocado con la espalda. Agradezco mucho la paciencia también de las personas que he mencionado, como docentes, estudiantes, por también la comprensión, pero esto es para mejorar su movilidad, tanto peatonal como movilidad de tránsito. Correcto. Muchas gracias, ingeniero Fabricio. Muchos éxitos también en su gestión. Muy bien, vamos a recoger, mi querido licenciado John García, vamos a recolectar también la opinión de los estudiantes. Acá tenemos también la presencia de estudiantes justamente. Bueno, por favor, preséntese sus nombres. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Emilie Sedeño y soy estudiante de la carrera agropecuaria. Bueno, este tipo de obras, ¿qué criterio le merece a usted como estudiante y justamente encontrándose cerca de su carrera? Sí, bueno, primero agradecer a la rectora, conjunto con las autoridades de la UNESUN, por hacer esto posible, por el asfaltado de las calles que ya nos urgía. Y como soy estudiante de la carrera agropecuaria, pues podemos transitar ya de una mejor manera y más tranquilos para llegar a las aulas de clases. Correcto. ¿Algún mensaje que usted quiera emitirle también a sus compañeros o a la comunidad universitaria en general? Pues a ellos ya decirles que toda la paciencia que hemos tenido con las calles, pues ahora ya podemos llegar a nuestras aulas de clases también de una manera, pues, mejor. Ya no, quizás en el camino que estaba, subir mejor, al menos yo que tengo transporte, entonces se nos hace mucho mejor transitar. Correcto. Muchísimas gracias. Muy bien. También, por favor, tenemos la opinión también de otra estudiante. Señorita, por favor, ayúdenos con sus nombres también y cuál es la carrera en la que usted estudia. Buenos días con todos. Mi nombre es Vixi Coronado, pertenezco a la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy bien. Bueno, ¿qué criterio le merece este tipo de obras? No, me parece muy... me parece bueno ya que nos ayudan nosotros como estudiantes en la movilidad, en poder llegar a tiempo a clases, a nuestras aulas y eso. Ya goza la universidad con vías nuevas en la parte de abajo. Recordemos que nuestro campus es bastante amplio, ¿no? Tenemos 16 carreras, 5 facultades, donde hay, bueno, dos, una carrera que funciona fuera de... dos carreras que funcionan fuera del Campo Los Ángeles, pero el resto todo funciona acá, ¿no? Y justamente esto ayuda al tema de la movilidad. Claro, nos ayuda la movilidad, en especial a nosotros que estamos acá arriba, a los de Ciencias Económicas, a los de Agropecuarias, y nos ayuda, o sea, nos facilita la movilidad. Correcto. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Nos reiteran sus nombres? Vixi Coronado. Perfecto, Vixi. Muy bien. Como ustedes ven ahí, como ustedes ven, en estos momentos se están realizando los trabajos. John, por favor, si hacemos una panorámica por allá, vemos también parte de la estructura de nuestra institución. Aquí nos encontramos detrás, justamente, de la Facultad de Ciencias Económicas, donde ahí funciona la carrera de turismo, administración de empresa, contabilidad, auditoría, y en la parte de al frente también se encuentra la carrera de agropecuario. Bien, comencemos un ratito, licenciado John, también con el coordinador de la carrera agropecuaria, el ingeniero Carlos Castro. Ingeniero, ¿qué criterio le merece este tipo de obras que justamente benefician a toda la comunidad universitaria? Bueno, esto es una obra importante para nuestra universidad. Gracias a la gestión de nuestra querida rectora, el señor vicerrector, que han trabajado incansablemente para dar todas estas mejoras internamente a la universidad, que lo requería hace algún tiempo. Es muy importante para nosotros el acceso vehicular que van a tener los estudiantes hasta el aula de clase. Es de mucha importancia porque mejorará también el tránsito vehicular. Se ordenará de la mejor manera para poder asistir a los estudiantes normalmente a clase. Perfecto. Un mensaje que usted quiera admitirle a los estudiantes en su carrera y también, por supuesto, a toda la comunidad universitaria. Bueno, el mensaje es muy importante para nosotros, que los estudiantes lo hagan de manera ordenada, el ingreso a cada una de las aulas que tienen ellos, ya que este acceso va a permitir que especialmente ahora que se habla mucho del fenómeno del niño, tengan acceso directo en los vehículos y no tengan problemas al subir o problemas por las lluvias posteriores. De ahí supongo yo que nuestras autoridades también comenzarán a hacer las obras complementarias para que a través del tiempo dure esta obra que es de gran magnitud para nuestra institución, especialmente para la movilización interna que tenemos acá. Muchísimas gracias, Ingeniero Carlos Castro. Éxitos en su actividad. La opinión docente también es importante. Por acá tenemos también al Ingeniero Juan García para que también nos pueda emitir su opinión. Como docente también, bueno, este tipo de obras que se realizan al interno de nuestra institución también no solo es en beneficio de los estudiantes como tal, sino personas administrativas, docentes, en general toda la comunidad universitaria, ya que permite una mejor movilidad dentro del campus universitario, ingeniero. ¿Qué criterio le merece a usted este tipo de obras? Bueno, primero felicitar y agradecer a nuestras máximas autoridades como es la doctora Blanca y Nacochea y nuestro vicerector, el doctor Cristian Cañarte. Felicitarlo por las actividades que vienen generando el desarrollo en beneficio de nuestra universidad. Es muy importante el desarrollo que se viene dando actualmente, inicialmente con el asfaltamiento que se viene dando las vías de acceso. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos actividades no solamente en un solo área, sino que tenemos que movernos a distintas áreas como son a laboratorios, áreas experimentales y por ende muchas veces las vías de acceso no estar adecuadas, pues generan mucha dificultad y retraso en las horas que nosotros tenemos en cambio, ¿no? Entonces esto va a beneficiar el desarrollo no solamente nosotros como docentes o personal administrativo, sino también en nuestros estudiantes, ya que ven el crecimiento que se viene dando en nuestra universidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo Juan. Muy bien. Ahí estaba la opinión también del personal docente. Como ustedes observan en la parte de acá, vamos a finalizar con estas importantes imágenes. No sin antes también marcar que la actual gestión liderada por la doctora Blanca Soledad Indacochea Ganchoso, que es la rectora de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, también el doctor Cristian Cañarte, vicerector académico, han realizado durante su gestión obras en tema de infraestructura de carácter muy importante, no solo vías internas, también el tema de mejoramiento del cantarillado de nuestra institución, el mejoramiento de la infraestructura, los edificios, pinturas, y también ya se encuentra en mejoramiento el tema de uno de los edificios emblemáticos e importantes de la universidad, como es la casona representativa también acá del sector de Jipijapa, donde ahí funcionan algunas áreas, como es rectorado y algunas áreas más. Así que esa obra también ya se encuentra en ejecución y que más adelante vamos a estar informándole para que ustedes tengan conocimiento de todo lo que se genera, no solo en la parte académica, sino que también en la parte administrativa en nuestra institución. Así que bueno, nos despedimos con estas importantes imágenes y nos encontramos en una próxima entrega informativa a través de los medios oficiales de la Universidad Estatal de Manaví. Así que con cámaras del licenciado John García, Vera, nos encontramos en otra próxima oportunidad. Pasen bien, chao.